Te quedo mando caro y te debiamos hacer coñazo Para el espejo Para el espejo Para el espejo Para el espejo Claro pe Para el espejo Si quieres atropear No mano mano Suelte Suelte eso pe Suelte eso Te crees valiente Te crees asesino Te crees asesino Para el espejo Para el espejo Para el espejo Llamar a la policia Si esta viniendo ya Para el espejo Los venegos lo queremos así Para el espejo Para el espejo Para el espejo Ya sale Para el espejo Para el espejo La policia que venga Quítale la llave 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 La llave Que no lo quedas Quítale la llave Quítale la llave Quítale la llave ¡Ay! 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 ¡Hasta la llave! ¡Hasta la llave! ¿Por qué no le quitas la llave? Mi zapato está ahí, causa. está mi zapato si yo lo veo acá mira, 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 mira me va a echarle la moja a tu darle está mi zapatillo está mi zapatillo está mi zapatillo está mi zapatillo no, porque estás solo no? chasman ya! ya, tú sacamos la chasman ya! ¿no? porque estás solo te quedes huevón no porque estás solo te quedes huevón vamos a pegar, ¿por qué agarrar el cierre? vamos la llave y la llave ¿por qué agarrar el cierre? ¿no? ¿por qué agarrar el cierre? ¿qué pasó? ¿por qué no queremos? ¿por qué agarrar el cierre? Ahora si va a bajarle dos ¿Así? ¿Así? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Está roto en el techo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Está tumbado? ¿Está tumbado? Mira lo que le echaron a cañar la moto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Está roto en el espejo? ¿Está roto en el espejo? ¿Se quedó valiente? Ya, pero a él le doy a fuera de aquí Mira el tráfico que tiene ¿Qué pasó? ¿A dónde está metido? ¿Está destruyendo la moto? 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 ¿Él se tiró para acá? ¿Él no me choca? ¿Por eso le has destruy la moto? ¿Está destruyendo la moto? ¿Está destruyendo la moto? ¿Está destruyendo la moto? ¿Está destruyendo la moto? suéltale la moto que tú mismo te la estás destruyendo suéltale la moto hermano suéltale la moto ya cálmate vieja cálmate suéltale la moto suéltale la moto a la ropa es maravillosa este es donde la moto ay señor por qué no ha hecho el toco de la moto que tiene que correrá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!